Jueces 13. 1 Los israelitas volvieron a ser lo que desagradaba a Yahvé y Yahvé los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. 2 Había un hombre en Sodá, de la tribu de Dan, llamado Manoaj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. 3 El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, Bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos. 4 Pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro. 5 Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. 6 La mujer fue a decírselo a su marido. Un hombre de Dios ha venido donde mí. Su aspecto era como el del ángel de Dios, muy terrible. No le he preguntado de dónde venía ni él me ha manifestado su nombre. 7 Pero me ha dicho, Vas a concebir y a dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. 8 Manoaj invocó a Yahvé y dijo, Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño cuando nazca nueve. Dios escuchó a Manoaj y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer cuando estaba sentada en el campo. Manoaj, su marido, no estaba con ella. 10 La mujer corrió enseguida a informar a su marido y le dijo, Mira, se me ha aparecido el hombre que vino donde mí. El otro día 11 Manoaj se levantó y, siguiendo a su mujer, llegó donde el hombre y le dijo, ¿Eres tú el que has hablado con esta mujer? Él respondió, Yo soy 12. Le dijo Manoaj. Cuando tu palabra se cumpla, ¿Cuál deberá ser la norma del niño y su conducta? 13 El ángel de Yahvé respondió a Manoaj. Deberá abstenerse él de todo lo que indiqué a esta mujer. 14 No probará nada de lo que procede de la viña. No beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que yo le he mandado. 15 Manoaj dijo entonces al ángel de Yahvé. Permítenos retenerte y prepararte un cabrito. 16 Pero el ángel de Yahvé dijo a Manoaj. Aunque me obligues a quedarme no probaré tu comida. Pero si quieres preparar un holocausto, ofréceselo a Yahvé porque Manoaj no sabía que era el ángel de Yahvé. 17 Manoaj dijo entonces al ángel de Yahvé, ¿Cuál es tu nombre para que, cuando se cumpla tu palabra, te podamos honrar? 18 El ángel de Yahvé le respondió, ¿Por qué me preguntas el nombre, si es maravilloso? 19 Manoaj tomó el cabrito y la oblación y lo ofreció en holocausto, sobre la roca, a Yahvé, ¡Qué obra maravillas! Manoaj y su mujer estaban mirando. 20 Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subía en la llama. Manoaj y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. 21 Al desaparecer el ángel de Yahvé de la vista de Manoaj y su mujer, Manoaj se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé. 22 Y dijo Manoaj a su mujer, seguro que vamos a morir, porque hemos visto a Dios. 23 Su mujer le respondió, si Yahvé hubiera querido matarnos no habría aceptado de nuestra mano el holocausto ni la oblación, no nos habría mostrado todas estas cosas, ni precisamente ahora nos habría hecho oír esto. 24 La mujer dio a luz un hijo y le llamó Sansón. El niño creció y Yahvé le bendijo. 25 Y el espíritu de Yahvé comenzó a excitarle en el campamento de Dan, entre Soray y Estahol.